Como hemos dicho al principio, celebramos hoy con gozo la fiesta de la Ascensión del Señor. Señor, hemos escuchado en el Santo Evangelio, mientras los bendecía, se separó de ellos, subiendo al cielo. La primera acción de Jesús es conducir a sus discípulos a Betania, para que allí, congregados, levantar sus manos para bendecirles. Entonces, el Señor Jesús nos bendice, nos bendice constantemente y precisamente San Lucas nos ofrece las palabras que acompañaban ese gesto de la bendición de Jesús. Ya nos había dicho, no los voy a dejar huérfanos. Nos dejaba en manos de su Padre Dios para recibir el Espíritu Santo. Y Él, resucitado, es la gran bendición de Dios para el mundo. Y para cada uno de nosotros. Ya les había dicho, ustedes son testigos de todo esto. Somos discípulos misioneros de Jesús. Dios, ¿de qué tenemos que ser testigos de su muerte y resurrección, del perdón de los pecados en su nombre a todos los pueblos? O sea, testigos del amor y de la misericordia. Pero no es tan claro que los discípulos hayan comprendido este mensaje. Por eso les pide, antes de emprender nada, espérense revestidos con la fuerza del Espíritu Santo. El texto que acabamos de escuchar nos dice que se separó de ellos subiendo hacia el cielo. Es interesante que hoy pudiésemos meditar más ese Salmo 46, que ha sido el Salmo responsorial. Porque miles de años después, digo, antes del Señor Jesús, el Salmo ya decía, Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. La ascensión del Señor como una vuelta a su Padre. Todo el Evangelio nos anuncia la presencia de Jesús como un viaje. Un viaje que tiene origen en la Santísima Trinidad. He venido del Padre. He venido a ustedes y me vuelvo a mi Padre. Nos había dicho el Señor. Y por eso nos enseña que esta felicidad, esta alegría que caracteriza el tiempo pascual, tiene su cumbre en la eterna felicidad del cielo, en la otra vida. Para muchos contemporáneos, creyentes o no creyentes, les parece que eso del cielo es algo abstracto, un lenguaje extraño que apenas tiene importancia en la vida de cada día. Pero qué triste camina este mundo cuando se le olvidó aquella frase tan bella que decía San Juan XXIII. El cristiano tiene que ser una persona que tenga sus pies bien puestos en la tierra, pero sus ojos en el cielo. No estamos destinados a quedar aquí, en una fosa, en un sepulcro. Nuestro destino es vivir siendo felices por siempre, sin padecer ni morir. ¿Cómo podemos entender hoy, entonces, la ascensión del Señor al cielo? La narración que escuchamos en el Evangelio expresa la culminación de la vida de Jesús. Es una forma, es un lenguaje para expresar la resurrección de Jesús que hemos celebrado durante estos casi ya 50 días en la alegría. La ascensión es un aspecto más del misterio pascual de Jesús. Él participa de la misma vida de Dios y por lo tanto en lo más alto del cielo. El cielo no es un lugar, es una nueva dimensión. Me recuerdo de aquellas palabras vacías y tristes de Yuri Gagarin, el primero que dio vuelta a la tierra en un satélite Sputnik y dijo estuve allá afuera y no vi al cielo. Pobrecito. Así quedó después. El cielo no es un lugar, el cielo es un estado distinto, el estado del resucitado y de los resucitados con él. El cielo es la plenitud de nuestra vida humana y de este mundo. La realización plena en Dios de todas las posibilidades de amor, de paz, de libertad interior, de felicidad que todo ser humano lleva adentro. Cada vez que en la tierra hacemos la experiencia del bien, de la felicidad, de la amistad, de la paz y del amor, empezamos ya a construir la realidad del cielo. La fiesta de la ascensión significa que nuestro final está en Dios, no en la nada, no en el absurdo. El final de este hombre Jesús no fue la muerte, sino la vida. la ascensión significa que nuestro horizonte es Dios, significa esa sed de trascendencia de todo ser humano que se realiza plenamente en Jesús resucitado. Es una fiesta de esperanza. El futuro del ser humano y el futuro del mundo no está en las armas nucleares, está en Dios. Podrán ir mal las cosas, podrá ir mal la economía, podrá ir mal las situaciones personales, podrá ir mal la política, pero la vida será siempre más fuerte que todo lo que amenaza y dificulta nuestra vida. Nuestra vida es una invitación a terminarla en Dios. La fiesta de hoy, la ascensión que hoy celebramos es, como dije, una fiesta de esperanza. La esperanza cristiana no es la actitud que conduce a desentendernos a desentendernos de los problemas del presente y despreocuparnos de los sufrimientos de este mundo y especialmente de los pobres. Esa frase que el ángel le dirige a los discípulos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Es aquí donde tenemos que poner en práctica que creemos en la resurrección de Cristo y creemos que nuestro final es Dios. Ahora bien, ¿dónde encontrar la fuerza, el sentido, el horizonte para seguir trabajando por un mundo más humano, para seguir trabajando por una Honduras mejor? ¿Cómo recuperar la esperanza en esa vida definitiva de la que estamos tan necesitados? ¿Sólo quien se ha encontrado con el resucitado puede de vivir su vida con esperanza y con alegría? Y el Evangelio de hoy termina diciendo se volvieron a Jerusalén con alegría. La alegría es una de las principales características del discípulo de Cristo. La tristeza, el derrotismo, la amargura se oponen a la esperanza cristiana. En la entraña del mensaje de Jesús está presente la alegría. Dios quiere hacernos partícipes de su alegría haciéndonos descubrir que el valor y el sentido profundo de nuestra vida está en ser amados y recibidos por él. Ya estamos en la novena de Pentecostés. Necesitamos recobrar esa alegría que permanece incluso en los momentos difíciles y dolorosos de nuestra vida. Además, hoy, Domingo de la Ascensión, se celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. el Papa Francisco nos ha mandado un mensaje muy profundo que yo resumiría en estas palabras. Necesitamos vencer la sordera y la sordera interna ya se nos olvidó escuchar y precisamente en este camino sinodal que hemos emprendido estamos en la etapa de la escucha. Ya lo hicimos todo el año pasado cuando preparábamos la asamblea eclesial que se llevó a cabo en noviembre y ahora a nivel universal en la iglesia estamos en la etapa de la escucha. ¿Cómo se le ha olvidado al mundo la escucha? A pesar de que nunca como hoy tenemos todas las tecnologías capaces de escuchar. Sin embargo se nos olvidó escuchar a los demás y tantas veces nos escuchamos solo a nosotros mismos. Por eso el Papa nos pone en guardia frente a una sordera interior y esto nos debe despertar. no podemos seguir como anestesiados en la conciencia la conciencia mundial que está viendo que Rusia está destruyendo a Ucrania un país autónomo independiente que tiene derecho a vivir su soberanía y no a ser conquistado por el imperialismo de la fuerza y de las armas. Pero cuánta indiferencia y cuántos que por razones políticas dicen yo ahí no me meto si la humanidad es una sola y el sufrimiento de la humanidad no puede dejarnos indiferentes. Esas tragedias que vemos constantemente en Estados Unidos con matanzas de niños simplemente por quedarse indiferentes ante un armamentismo que no tiene razón de ser ¿por qué necesita el mundo armas? para matar para destruir qué triste la sordera interior o escucharnos a nosotros mismos y el Papa nos dice algo que yo quiero que lo reflexionemos mucho el mundo de hoy más que buscar la bondad y el bien busca el consenso ojalá que nuestros legisladores escuchen este mensaje el consenso es necesario la armonía es necesaria el ponerse de acuerdo es necesario el diálogo es necesario pero buscando la verdad y buscando el bien y no buscando simplemente que haya votos y que haya ese consenso aunque se atropelle la vida aunque se atropellen los valores morales no todo se vale hay que buscar la verdad y el bien por eso hoy en esta fiesta de la ascensión del Señor podemos volvernos de corazón a Él para decirle Señor gracias a tu muerte y resurrección todo ser humano tiene entrada en la vida plena en la alegría sin fin concédenos hoy renovar nuestra esperanza y recordarnos que nuestro destino es vivir siendo felices contigo sin padecer ni morir car Escúist email no 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 por eso no